Hoy en día no estábamos en reunión con la IMF y la petición está para conversar con el Plan Económico y el Fiscal Económico y el Plan Fiscal que el gobierno tiene. No sabíamos conversar hoy y de manera que el presupuesto de 2019, el año pasado, el gobierno ha tenido un buen plan de adelante y de dos de la mitad de un año, un mes de un par de millones más con el presupuesto y seguro que tiene motivo de discusión de qué exactamente es el Ibirra. Si el gobierno está bien con otro tipo de bolas para el pueblo que cambia lo que tiene aquí en el bolas y bien con otro tipo de bolas, pero en todo caso, la medida está en camino, va a tener más entrada con el gobierno, un mes de un mes y eso va a tener un poco de conversación para que como profesionales vean un país que tiene un peso así en alto para lo que se paga. Un gobierno con la renta en el final de 2017 con la risa, con la entrada en el DJ, con el gobierno de Ibirra, con el gobierno de Ibirra sobre el gobierno, con los vehículos de la alcance, hay más de un consejo y te supervisar también. Hay un consejo en el gobierno y te supervisar. Si está en un mes, hay un consejo de 10% de aumento para el BBO. Juan, un día el problema es que no tenemos la estructura hospital. Si hay, no te da un consejo para que te aumento en el que lo puedes usar, pero de otra banda no te controles el presupuesto de gobierno. Si vengo con toda suerte y medida, pero al mes gasto de placa, automáticamente ahora me llega y me avisamos que la medida que voy a introducir, no es suficiente, no sé si voy a ir para el siguiente. Si hay un manejo que tiene que ir, un gobierno que avisa que la cuenta debe, que la cuenta pagada, que tiene 270 millones de florín más en la entrada. Pero no te miras que aún no te llega, aún hay un déficit. Si venga, el gobierno está bien con medidas y de manera que 6 AFT avisa, no más Longstake, 6 AFT avisa, que el gobierno aquí, todo lo que hay extra en la entrada, es gastar en el manejo nuevo. Si venga, no hay que ver con el costo nuevo que voy a ir así, con el costo de placa. Y el pueblo está pagando más, todo el short de belastro, el pueblo hay medidas, su cartera hay un atraco, y no está mirando el back, para sobrar, para pagar esta placa aquí, para un mes, manejo nuevo, para cumplir con el friends and family. Eso es lo que está pasando en Aruba. Hay un consejo, con más entradas para garantizar que llegue un balance budget, pero si en el momento en que hay más entradas, y gastar en otra cosa, claro que a otro lado, tenemos que ver con el placa.